Buenos días Ciudad Guayana, buenos días Ciudad Bolívar, buenos días a todos esos hogares donde llega nuestra señal de TV Guayana, bienvenido a su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y muchos conocimientos. Bueno queridas amigas, hoy les traigo un programa especial dedicado a todas esas amantes, a todas mis seguidoras de la masa flexible, ¿por qué? Porque vengo a enseñarle un hermoso proyecto combinando los dos elementos, lo que es masa y reciclaje, mis trabajos de hoy van enfocados un poquito a ese reciclaje, a lo que siempre les digo, esos envases que botamos día a día en casa, bueno hoy los vamos a poner a decorarlos para darle ese uso que tanto nos gusta, ¿ok? Bueno y de la mano de aquí de esta servidora Yuleide González, y sé que ustedes lo van a aprender porque a mí me encanta y me gusta ayudarle y me gusta dictar esos cursos, pero en esta oportunidad les vengo a regalar un poquito de mi trabajo, vamos a pedir a los chicos que muestren un poco de lo que les traigo hoy para que ustedes vayan viendo de qué les estoy hablando. Ahí tenemos lo que son frascos decorados, tenemos los frascos de mayonesa, frascos de salsa de tomate, ahí estamos viendo de las princesas, la princesa Sofía también está hecho en un frasquito de compota, ahí tenemos las otras princesas, estamos viendo los frascos decorados de mayonesa también, unos hermosos viejitos, bueno, espero que les esté gustando todo lo que vemos, ahí estamos viendo las otras princesas de lo que estoy hablando, bueno, hoy esta mañana yo les traigo una princesa en un frasquito de compota, ¿verdad? Bueno, ahí estamos viendo parte de mi trabajo, queridas amigas, espero que les guste, bueno, voy a mostrarles el proyecto que vamos a estar realizando el día de hoy, aquí tengo una hermosa princesa en un frasquito de compota, ¿ok? aquí la tenemos, es parte de las princesitas que acabamos de ver, hoy yo les voy a estar mostrando cómo realizar esta princesa, este es un frasquito de compota, si lo pueden ver acá, ya les voy a dar una muestra, esto se destapa, tiene doble uso, ¿verdad? y hoy les voy a enseñar cómo lo vamos a realizar, vamos a pedir a los chicos que me pongan en pantalla la lista de materiales para que esas amigas, como siempre les digo, libretica en mano, que es esa libretica de taller de manualidades, bueno, vamos a copiar la lista de materiales, ahí tenemos frasco de decorado, se llama mi proyecto del día de hoy, lo que vamos a utilizar son, 250 gramos de plastimasa, pinturas al frío, piel y blanco, pinturas perladas, cielo dorado y nácar dorado, un frasco de compota pequeño, un palito de altura y una bola de anime número 12, repito, 250 gramos de plastimasa, pinturas al frío, blanco y piel, pinturas perladas, cielo dorado, nácar dorado, un frasco de compota pequeño, un palito de altura y una bola de anime número 12. Bueno, espero que las amigas hayan anotado ahí los materiales, si no, en el transcurso del programa, mientras voy elaborando la pieza, voy a ir nombrando los materiales que tenemos y ustedes tienen oportunidades de anotar, ¿ok? El primer paso que vamos a dar para elaborar esta princesa es, tomamos masita plastimasa, en este caso, en color blanco, ¿por qué? Voy a elaborar primero lo que es la falda del fondo del vestido, aquí tengo masita blanca, caro suficiente, y amasamos un poco para compactarla y hacemos presión. Voy a agarrar mi rodillo y comienzo a estirar la masa. Si se fijan aquí la masa, estoy haciendo un poquito de fuerza, ya que la masa está un poquito dura, porque para hacer estos proyectos, cuando uno los va a montar, cuando se trata de estas princesas que tengo en los frascos de compota, la masita tiene que estar bastante, o sea, me gusta a mí particularmente, me gusta que la masa esté durita. Se me hace más cómodo y más fácil de montar la pieza. Acá tengo, estiro lo suficiente para cortar lo que es la falda, el fondo. Acá tengo un disco o un círculo que tiene unas pequeñas ondas, ¿ok? Aquí lo vemos. Este es para cortar lo que es la parte del fondo. Después de mi vasita estirada, lo coloco, presiono y cortamos. Las chicas que no tengan este disco, igualito, buscamos una tapa, un platico, cortamos el círculo, y con una tijerita de forma, que ya creo que todas las deben conocer, cortamos todo el contorno y nos queda también una forma. Acá tengo lo que es el disco cortado. ¿Ok? Perfecto. Luego, voy a tomar un arito de metal, ¿ok? Y voy a cortar en el centro. Al menos mido que me quede en el centro, presiono y retiro el centro. ¿Ok? Me va a quedar esto de esta manera. ¿Ok? Les recuerdo a las amigas que estoy trabajando con lo que es la plastimasa, que es una masa 100% flexible. ¿Ok? Y es fácil para hacer estas piezas porque se mueven. Después de cortado el disco o el círculo en color blanco, me voy con otro color que vendría siendo como un azul cielo, un azul suave. El color no importa ya que esto va a llevar un tono de pintura encima. Igual, estiro mi masita. Voy a presionar. Y vamos a estirar igual, de igual manera. ¿Ok? Cortamos igual otros círculos. Pero en este caso, este círculo va a ser liso. No va a tener esas ondas que tenía el primero. Porque viene siendo la falda principal. ¿Ok? Estiramos. Aquí me cuesta un poquito, ya que la base donde estoy estirando es una porcelana. Y me cuesta que la masita ruede. En este caso, voy a acudir a lo que es la cremita mágica. La crema modeladora, que la utilizamos para poner en la superficie, para que no se nos pegue la masita. Y aquí, si se fijan, corre un poquito más. Esta cremita también la tengo a la venta. La fabrico yo. La crema modeladora AMI. Así que las amigas interesadas, me pueden llamar. Y les digo dónde. Aquí voy estirando. Y mido mi círculo. Ok. Lo tengo acá. Aquí, en este caso, voy a agarrar una esteca. Bueno. ¿Qué les parece, queridas amigas? Nos vamos a un pequeño corte, pero no se me muevan, porque ya regresamos con más de este hermoso proyecto de la mano de Youn Lady González. Ya volvemos. Bueno, y de regreso aquí en Taller de Manualidades, con este hermoso proyecto, que les traigo especialmente para todas esas chicas, esas seguidoras de la masa flexible. Bueno, cuando me fui al corte, me quedé, nos quedamos, porque voy a hablar en plural, o sea, los chicos aquí, nos quedamos aquí cortando lo que era el círculo de la falda principal de la muñeca. Si me muestran aquí, en este caso estoy utilizando, ya vamos a ver aquí, en este caso estoy utilizando el mismo disco que vimos al principio, pero lo volteé y voy a cortar por la parte lisa, esta parte de acá, ¿para qué? Para que me salga sin las ondas. ¿Ok? Agarro, como ya le dije a las chicas, si no lo tienen, no se preocupen con una tapita y ya entre un ratito le digo cuánto mide el círculo, para que se busquen esa pieza que tengo acá mi otro círculo. ¿Ok? Aquí tengo el círculo. Este círculo, vean el color, es un color suave, un azul cielo, el cual en la lista de materiales aparecía una pintura de cielo dorado, ¿verdad? Esto lo vamos a aplicar, le vamos a poner cielo dorado a esta parte de la falda. Entonces, por eso es que no importa si lo podemos hacer en color blanco, no hay ningún problema. Yo tengo uno aquí, más adelantado, que es este, acá tengo, ya le puse lo que es la pintura, cielo dorado. ¿Ok? ¿Qué hago yo con esta pieza que estoy cortando aquí? Yo pedí una bola de anime número 12. La bola de anime número 12 la vamos a cortar a la mitad. Tenemos acá la media bola de anime número 12. Agarro un pañito y lo coloco aquí. Esta pieza que yo acabo de cortar la voy a poner a reposar como una hora sobre la media bola de anime. Ella va a caer sola. Cuando tenga como una hora ustedes me le van a aplicar la pintura color cielo dorado. ¿Ok? La dejamos reposar. Como ya yo les dije, ya yo traje una adelantadita. Ahora viene el paso de lo que es el frasquito de compota. Aquí tenemos el frasquito de compota. Tomamos peguita, cola blanca normal y vamos a ponerle poca cantidad de pega a todo lo que es el contorno de la tapita del frasco de compota. Agarramos una bolita de anime de masa. Puede ser del mismo color, puede ser color blanca, no importa el color que vamos a utilizar en este caso ya que va ahí tapada. ¿Ok? Entonces agarramos una bolita de masa número 12. Agarramos una bolita de masa número 12. ¿Ok? Y vamos a colocar de esta manera acá. Si mostramos, con la palma de la mano voy a ir aplanando y cubriendo todo lo que es la tapita del frasco. Voy a ir dándole y voy a ir cubriendo de esta manera. ¿Ok? Aquí vamos y cubro de esta manera. Voy a agarrar con las dos manos, voy a girar suavemente y voy a hacer que me quede un poquito levantadita acá como ustedes ven aquí. Después de que esta pieza está hecha la dejamos secar. Preferiblemente yo le recomiendo a la chica como vamos a montar una pieza aquí y para evitar de que ella se caiga lo que es el cuerpo yo voy a dejar secar de un día para otro esta pieza. Ya acá yo la traje un poquito adelantada ya está sequita yo la hice ayer está más durita si ven ¿Ok? Y voy a empezar a agarrar lo que son las faldas. Por ejemplo acá tengo la que yo corté ya el círculo ¿Verdad? Voy a introducir mis manos y voy a hacer esto y voy a abrir un poco. Recuerden que esto solamente lo podemos hacer con la plastimasa las otras masas que venden en el mercado son masas más duras que cuando seca queda más rígida se caen al partir aquí yo abrí un poco y voy a introducir en esta parte pero antes voy a colocar un poquito de pega en lo que es aquí el lomito del frasquito ¿Ok? Voy a agarrar introduzco mi masita que viene siendo la parte de abajo y le voy dando forma a todo lo que es si se dan cuenta esta esta farda que estoy poniendo yo la hice temprano en la mañana tempranito ya mira se puede manipular fácilmente aquí la tenemos ¿Ok? está un poquito más avanzada voy a mostrar acá esta parte que estamos viendo aquí ¿Ok? si se dan cuenta aquí hay una diferencia esta queda más pegadita esto en cuanto corté el disco lo monté entonces cae esta lo dejé reposar y me queda más con más volumen más levantadito ¿Ok? vuelvo acá coloco peguita en esta parte de acá arriba ¿Ok? un poquito de pega y agarro la falda que ya está reposada la que ya yo traje adelantada recuerden recuerden la que acabo de cortar en este momento la puse a reposar y como le dije después la pintan aquí ya está pintadita y la coloco en lo que es el centro y comienzo a hacer presión un poquito de presión para bajar lo que es el vestidito y le voy me voy ayudando a hacerle esos plices lo que son los pliegues del vestidito ¿Ok? que pegue aquí está cuando uno deja secar las piezas ellas agarran más volumen aquí tenemos lo que es el vestidito ¿Ok? lo dejamos secar lo dejamos reposar un poquito acá y vamos a comenzar con la parte más emocionante de lo que es el proyecto elaborar lo que es el cuerpo de la princesa ¿Ok? esta partecita que ven acá este es donde algunas chicas se caen pero aquí lo vamos a tratar de hacerlo más fácil para que usted vea aquí yo hice dos pasos muy diferentes se le complica le traje una manera más fácil de hacer una sola pieza y no estar haciendo dos ¿Ok? tomo mi masita color piel voy acá en la lista le pedí masa color piel y masa color blanco porque en sí son los dos colores que más utilizo en este proyecto agarro mi masita color piel una bolita de anime estoy con los de las bolitas de anime como que aquí en el proyecto estuviera utilizando muchas bolas de anime voy con mi bolita de masa número 10 de 10 centímetros de 10 centímetros ya saben las chicas pero para las que no saben agarramos nuestra cinta métrica ¿Ok? y medimos una bolita de 10 centímetros ¿Ok? tengo mi bolita de 10 centímetros y vamos a comenzar a hacer lo que es el cuerpo la bolita tiene que quedar sin grieta ¿Ok? tengo mi bolita acá si los chicos me muestran un momentico aquí antes de irnos al corte ¿Ok? agarro aquí con el dedo y voy haciendo un poco de presión y sacándole cinturita a esta bolita que me mida como unos 5 centímetros de alto hago como una perita me va a quedar de esta manera ¿Ok? aquí tengo mi perita ¿Ven? ¿Y qué les parece si las invito a que vayan tomando su masita y se me pongan frente al televisor mientras yo voy aquí y las espero nos vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos con más de taller de manualidades Bueno y ya de regreso aquí hoy en esta mañana en este programa especial digo yo porque estoy aquí como invitada autoinvitada y tengo a los chicos aquí que me están dirigiendo también es una ayudita ¿Ok? es una ayudadita aquí Bueno quedamos cuando estaba haciendo el cuerpecito recuerden que hice como especie de una perita ¿Verdad? A esta perita que está acá yo la voy en la parte de arriba voy a aplanar un poco a plano vamos a ver si la toma lo capta bien con los dedos voy acumular lo que es la masita al centro voy alando y voy acumulando la masita aquí se ve ¿Ven? deladito ahí en el centro voy a presionar para hacer la división de los senitos voy agarrando y esto acá chicos ¿Ok? y con la ayuda voy separando los senos y agarrando los senitos aquí va en esta parte de aquí voy apretar y voy sacando lo que es cuello voy sacando el cuellito si lo ven se me hace un poquito difícil trabajar así pero para ustedes bueno se hace lo posible aquí y aquí voy sacando lo que es cuello ¿Ok? si se dan cuenta aquí tenemos ya lo que es el cuerpecito los senitos ustedes van suavizando suaviza suavicen muy bien pulan bien la pieza que no me le quede rastro de las marcas de los dedos o sea que el trabajo le quede bien 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 prolijo ¿Ok? aquí tenemos el cuerpecito de todas maneras ahí si se dan cuenta acá voy a ponerlo acá en este ladito de aquí yo voy a apretar donde van a ir los brazos un poquito y ahí voy para lo que es los brazos ¿Ok? este es el cuerpecito por supuesto como todo yo traje algo adelantado para que ustedes pues pero aquí ¿qué hago? voy a hacer una pequeña muestra tomo mi pintura cielo dorado que es esta que tenemos acá cielo dorado y con un pincelito puede ser un pincel liner grueso un pincel plano de esos suaves pequeños y voy a tomar un poquito de pintura para que se den cuenta como va a quedar nada más voy a hacer la muestra acá y voy a hacer la división porque la blusa va en el mismo cuerpo cuando yo les digo a ustedes que no importa el color de la masa es por esto porque voy a pintar encima y tapa de ese en cuenta que es color piel y al yo pintar voy tapando todo lo que es el color de fondo y aquí vamos a pintar todo lo que es la pieza la mitad hacia abajo ok pintamos y voy colocándole pintura a todo lo que es el cuerpecito tanto por delante como por detrás esto lo podemos hacer fresquecito no hay problema muchas me dicen pero es que la masa no se puede pintar fresca no mi masa se puede pintar acabando de hacer la pieza no altera nada no se craquela nada al menos que le pongan otra pintura encima un brillo craquela inmediatamente que llamamos craquelar bueno cuando una pintura le salen esas rayitas que ustedes saben que la técnica craquelado se utiliza con una pintura especial para hacer el craquelado cuando uno aplica brillos sobre la masa con una pintura fresca craquela aquí tenemos lo que es y así vamos a pintar todo el contorno más adelante lo vamos a ver solamente lo estoy haciendo la muestra porque de aquí para arriba va pintado en otro color que sería el naca dorado ok tenemos la piecita aquí la voy a apartar un poco y voy ahora con lo que es la cabeza yo tengo aquí un moldecito de silicón estos moldecitos también los tengo a la venta los fabrico yo hago mis piezas y las caritas después les saco los moldes de silicón si se dan cuenta son moldes de silicón casero son súper flexibles y también si las chicas tienen una pieza en especial que le quieren sacar morde con gusto yo les saco el molde de silicón ok agarramos una bolita de masa color piel nuevamente para elaborar lo que es la cabeza tomo acá una bolita de masa recuerden las medidas para el cuerpo es una bolita de masa número 10 para la cabeza que voy a hacer en este momento una bolita de masa número 9 yo muchas de las chicas dicen pero usted no va a medir no tanto los años de experiencia que tengo en esto de las manualidades ya yo hago una bolita y me mide 9 centímetros ok agarro mi bolita y voy a formar una gota una gota de esta manera esta puntica que está acá la voy a introducir el molde tiene un hoyito si se medio ve ahí esa marquita que tiene ahí esa es la nariz ahí voy a introducir la puntica de la gota voy a apretar aprieto para que esa puntica para que salga la naricita bien marcadita presiono y simplemente desen cuenta que este molde no le coloque crema desmoldante nada empiezo a aflojar los lados por los bordes y tomo mi piecita aquí está la carita tiene la naricita ya lista ok si se dan cuenta ahí ahí se ve la naricita y ya le sale la carita hecha no tienen que estar modelando pero el que le gusta modelar como una de mis alumnas que le digo les voy a dar el molde en el curso no yo quiero modelar les voy a dar el molde pero te lo regalo no yo quiero modelar bueno así que a mí me gusta porque a mí me encanta modelar ok tenemos lo que es la carita si aquí tenemos el cuerpecito lo que vemos acá el cuerpecito ok yo a esto claro yo espero que seque recuerde que estamos les voy a hacer más o menos aquí lo que podemos lo que viene a continuación pero yo espero que seque tanto la cabeza como el cuerpo agarro un palito de altura cuando yo digo un palito de altura ahí este que tengo acá un palito de ojos como de pincho corto un pedacito tienen que medir que agarre que abarque el cuerpo y me abarque la cabeza y me quede un pedacito para introducir en la falda ok pero aquí yo les voy a hacer la muestra con un palito un moldadiente o un palillito voy a introducir de esta manera acá ok y la cabecita la voy a introducir de esta manera vamos a ver si lo mueven acá acá girando suavemente cuando trabajamos la masa fresquecita tenemos que no introducimos de una sola vez solamente tipo tornillito y hasta que ya calce y nos va quedando algo así ok cuerpecito y carita yo traje aquí algo adelantado lo que es claro los ojitos ya se los pinté porque aquí va a ser un poco más difícil pero no se preocupen que en los cursos yo enseño hasta pintar ojo aquí tenemos la carita si se dan cuenta y el cuerpecito ya introducido lo que estoy hablando que le dejé un pedacito del palito acá para introducir en lo que es el cuerpo lo que es la farda en el frasco de compota y aquí ya yo tengo mi pieza en la parte de atrás también la pinté en color cielo dorado y aquí tenemos lo que es la pieza ya lo que es la muñeca en sí realizada vamos a tomar ahora y voy a repetir las medidas a las amigas bueno me están diciendo que nos vamos ya a un corte así que no se muevan porque vienen las medidas ustedes no se la pueden perder ya regresamos con más de taller de manualidades en su programa especial bueno y estamos de regreso con taller de manualidades y elaborando esta princesa en reciclaje ahí tenemos el facebook de taller de manualidades queridas amigas así que saben ya saben cualquier duda si quieren preguntar algo sobre programas que están viendo en este momento a través de nuestro facebook pueden comentar y preguntar todo lo que ustedes quieran ok y también en facebook de your lady gonzález igualito pues en los dos en los dos estamos a la orden bueno quedé cuando nos fuimos al corte que iba a elaborar lo que eran los bracitos tomé en color piel una bolita de 5 centímetros para elaborar los brazos bolita de 5 centímetros y voy a hacer una gota cilíndrica de 7 centímetros tomo mi bolita des en cuenta como inclino la mano no voy a a sacarla de esta manera la inclino un poco y voy presionando y elaborando lo que es mi gota cilíndrica que a que me refiero cuando digo gota cilíndrica ok vamos a verlo aquí pareciera un cilindrito un cilindrito que sería parejo no aquí no aquí viene más gordito arriba y más delgadita abajo una gota como que nosotros agarráramos una gota y la estiráramos acá está ok me debe medir 7 centímetros de largo a un centímetro voy a sacar lo que es la mano doy un pequeño giro si no igual acá en mis manos dentro de los dedos para separar lo que es mano de el brazo esta parte de aquí la voy a aplanar a plano suavemente y voy sacando lo que es la manito suavizo todo para que no me quede rastro de que apreté ni nada ok con una tijerita pequeña voy a tomarla vamos a ver de qué manera lo hago para que lo vean y voy a sacar lo que es el dedo pulgar corto acá y saqué el dedito pulgar voy a agarrar y voy a separar un poco con mi esteca suavizo de esta manera ok es pequeñito pero con la práctica lo van a lograr puedo marcar el dedito los deditos o puedo cortar con mi tijerita corto primero en el centro para hacer la guía voy a acudir a la herramienta mágica ok lo tengo acá ahora sí voy a marcar en lo que es el centro marco o corto y vuelvo de este lado y vuelvo acá a marcar el otro dedito aquí lo tengo los cuatro deditos y uno un poco y aquí tenemos mi bracito voy a hacer lo mismo con el otro bracito son dos bracitos derecho izquierdo siempre teniendo en cuenta que cada vez que vaya a cortar los deditos se tienen que encontrar ok vamos a mostrarlo de este lado para que vean como saco del otro lado del brazo adelgazo aquí vamos a hacer un poquito más grande para que vean saco la mano separar la mano del brazo vuelvo a apretar acá tomo mi tijera y corto saco el dedito pulgar aquí separo aplano otra vez para tener espacio para sacar los deditos marco y marco este dedito como me llamo pero aquí suavizo y aquí tengo la manito de esta manera ok tengo los bracitos ya aquí adelantado hice los dos bracitos me quito los lentes los chicos me poncharon ahí ok tengo mis dos bracitos si se dan cuenta acá por supuesto los traje adelantado porque necesito que estén sequitos aquí se le ve como una sombrita la pintura que tiene ya se supone que la princesa Elsa tiene unos guantes como plateados ok aquí utilice el nácar dorado para hacer lo que es el guantecito ok pinté por delante ya voy a pintar por detrás ok tomo mi pintura nácar dorado que es esta que tenemos aquí se ve como blanco pero es dorada agarra un pincel suavecito pequeño lo humedezco un poco acuérdense que cada vez que vamos a pintar tenemos que hidratar nuestros pinceles y la manera de hidratarlo es humedecerlo un poco con agua vuelvo aquí y aquí estoy pintando lo que es la parte de atrás del bracito porque traje algo adelantado para que ustedes vieran como estamos pintando le voy a dar las gracias a las chicas que me han comentado por facebook que le encanta el programa de taller de manualidades que han aprendido mucho y que me felicitan por tantas preguntas que le hago a las manualistas las preguntas que son bueno pues las he hecho que serían las preguntas que ellas hicieran a una manualista cuando está trabajando ya bueno le doy las gracias y de verdad me siento contenta que le esté gustando el programa porque aquí a través de TV Guayana lo hacemos con mucho cariño y amor para todos ustedes y yo bueno que se puede decir yo contenta de que me hayan recibido muy bien que le esté gustando mi manera de de hacer el programa porque en verdad como siempre lo he dicho no estaba acostumbrada a esto y ahorita estoy aquí como que estoy editando un curso ok ahí tengo todo lo que es la manito del bracito y así vamos a hacer con el otro vuelvo acá y pinto si los chicos muestran ahí tengo las guías de los frascos decorados que tengo y que traje para que las chicas vean tengo todas las guías tengo guías de apliques full color foto paso a paso no son escritas ok ahí ahí te estamos viendo ahí está una guía de Sofía de la princesa Sofía esta que está acá si los chicos la muestran eso es el mismo procedimiento como estamos haciendo esta princesa con esa guía ustedes pueden agarrar la princesa que le guste y seguían de esa manera pueden realizar todas las demás princesas esa guía viene foto con fotos hasta 50 fotos a color paso a paso con sus medidas ok seguimos acá voy a tomar mi falda ya elaboradita vamos a buscarle el mejor ladito y voy a colocar lo que es el cuerpo voy a tomar peguita en esta parte de acá y voy a pegar voy a introducirlo de esta manera y ahí calza presionamos sin miedo bien que quede bien pegadito a lo que es la faldita vamos a ver si quedó derecha ok esta lo que es esta princesita estas princesitas sirven para los cumpleaños sirven de recuerdito y ya las chicas las niñas le sirven como cofrecitos en sus cuartos para guardar sus prendas en sus peinadoras es de decorar y también utilitario ok tenemos acá vamos a agarrar lo que son los bracitos y cortamos si se dan cuenta en este ladito de aquí vamos a cortar un poco para descubrir o lo que yo digo romper ese sello que tenemos que secó un poco la masa y en esa parte le vamos a colocar un poquito de pega y vamos a empezar a pegar pegamos de esta manera acá y tenemos un bracito luego vamos a agarrar el otro de igual manera y vamos a cortar cortamos un poco acá separamos abrimos y aquí yo siento la masita fresca me permite que se seque que se pegue mejor al cuerpo no podemos hacer los brazos y dejarlo secar de un día para otro porque es más engorroso pegarlo al cuerpo bueno y con esta imagen querida amiga no se muevan porque ya regresamos con más detalles manualidades bueno y estamos de regreso aquí estoy con lo que es la el cabello la parte del cabello de la princesa estoy tomando en masa color blanco una bolita de anime sigo con las benditas bolitas de anime una bolita de masa número 8 ok o de 8 centímetros una bolita de masa que me mira 8 centímetros de circunferencia voy a aplanar un poco y en la parte trasera de la cabecita de la muñeca acá chicos voy a colocar un poquito de pega voy a colocar pega todo lo que es la parte voy a ponerme acá un poquito los lentes ahora sí porque viene una parte muy importante que son los cabellos tengo peguita y voy a colocar la parte trasera del cabello aquí voy presiono y voy cubriendo por eso es que necesito o se necesita que la cabecita esté previamente seca voy presiono y aquí le voy dando la formita a lo que es el cabello con mi esteca voy a hacer marquita porque ella tiene un moñito de lado entonces traigo las marcas de lado simulando que tiene el cabello recogido de ladito las que conoce a las chiquitas que están viendo el programa y saben que Elsa cómo es Elsa la de la película de Frozen bueno ellas dirán si es verdad tiene el cabellito de lado entonces nosotros vamos a simular todo el cabello como que lo tuviera de ladito ok más o menos ahí lo vemos vamos a darle unos toquecitos acá yo hice una clinejita que es chicos no me ponen tanto con los lentes una clinejita es simplemente agarrar tres tiritas y hacer un moñito tejido como saben las amigas que nosotros hacemos las trenzas las niñas es una clineja ok yo la traje ya se quita le pongo un poquito de pega y voy a colocar aquí de ladito presiona en la parte de atrás y le traigo el cabellito aquí delante que quede pegadito ahí entonces el cabello depende de puras goticas goticas pequeñas yo le puedo dar la medida de goticas de uno pero como es bastante difícil a veces medirla con la cinta métrica tomo pequeñas bolitas y hago varias vamos a hacerla en la palma de la mano para que vean mejor agarro mi gotic mi bolita formo una gota la plano aquí mismo en la mano la plano y con mi esteca voy a hacer marquitas voy a hacer varias para poner el cabello vuelvo agarro otra gotica la plano y con mi esteca marco simulando lo que son los cabellitos voy a hacer como unas seis más o menos ustedes van viendo ahí que cantidad le quieren poner se agarran una foto de Frozen la película o a este Elsa la ponen ahí al ladito y se van fijando como ella más o menos tiene los cabellitos voy acá entonces vamos a ayudarla acá si los chicos muestran aquí primero voy a poner dos de este lado y después voy a poner las otras de este lado voy a agarrar y voy a poner mi primera gotica simulando el cabello hacia acá vamos a ver si lo puedo poner así vuelvo y agarro otra gotica la pongo en la parte de acá y la pongo hacia atrás y ahí voy armando el cabello comienzo la parte de acá pongo otra vez otra gotica por aquí y la traigo hacia atrás y así voy haciendo tantas goticas puedan aplano nuevamente simulo todo lo que es los cabellitos y tomo otra bolita en la parte de aquí otra gotica y la traigo hacia atrás y así le voy haciendo el cabello a Frozen vamos a ponerle una gotica que lleva por aquí pequeña le doy una vueltica y ahí va poniendo los cabellitos voy otra bolita formo gota y ahí le voy poniendo todos los cabellitos a Elsa ok y bueno y ya saben las amigas bueno cualquier duda que tengan con la pieza ya saben yo estoy dictando todos los cursos de todas esas princesas que están viendo los chicos si me muestran un momentico los moldes de silicón que tengo ahí estos moldecitos que tengo acá de silicón son unas muñequitas que muchos buscan como para hacer los dije para hacer cintillo esos son moldes de silicón ya les voy a mostrar un poquito el molde de silicón que es ya se lo quité a la chica de la chica ahí como saqué la carita igualito meto mi pieza en el molde de silicón la saco y después la pintamos por encima con pinturita y hay tres modelos de moldecitos así que los pueden conseguir también llamándome mientras tanto yo le voy haciendo aquí lo que es el cabellito a frozen los últimos toquecitos que tiene le voy poniendo uno pequeñito en esta parte de acá y ahí vamos teniendo a frozen yo le digo más que todo frozen ella se llama Elsa dijera mi hija cada vez que estoy mami ya no es frozen ella es Elsa bueno aquí está Elsa le estoy poniendo vamos a ver que casi no veo aquí le voy a colocar uno por aquí y se lo voy a entonces le van poniendo goticas a sus cabellitos y ahí le van que con tiempo por supuesto lo hacen con más calma de todas maneras amigas recuerden que la repetición de nuestro programa lo pueden ver a la una y media y a las diez de la noche este programa si cualquiera se lo perdió que lo están viendo que ahora es que estoy concha ahora es que estoy comenzando ahora fue que me desocupé no se preocupe que a la una y media es la repetición de nuestro programa y a las diez de la noche se pueden sentar con calmita ahí a ver el proyecto que estamos elaborando el día de hoy y yo le sigo poniendo cabellitos a a frozen bueno aquí los chicos me están diciendo que no me que no me olvide de explicarle a las amigas yo estoy más pendiente de las amigas de que van a decir que no van a decir como hice los ojitos los ojitos prácticamente lo básico que uno siempre hace en ojo que hago primero pongo una base blanca verdad luego pongo una base azul rey y luego con un bolillito con un pincel le coloco el centro negro ok marrón yogui para hacer la ceja sus lucecitas que son punticos blancos con un palillito se le ponen esos punticos blancos para hacer la luz de los cabellos y bueno y el maquillaje ya saben rubor de esos rubores que tienen en sus carteras tranquilamente se lo pueden aplicar a las muñecas aquí un detallito antes de irme por ejemplo esta muñequita tiene aquí unos pequeños destellos plateados si lo ven esto se lo puse con bordado líquido de esos escarchados agarran su bordado líquido escarchado plata y con un palillito con el mismo pico de la pintura le ponemos esos toquecitos aquí a lo que es la blusa las mangas y el cuello del vestido de Elsa bueno amigas espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy se hizo lo posible espero que hayan captado todo y si no ya saben por mi facebook y por mi número de teléfono me pueden contactar para yo decirles que se les escapó y que les puede explicar yo con gusto y con mucho amor se lo explico bueno espero que les haya gustado este programa que les trajimos especialmente hoy para ustedes a través de taller de manualidades por donde por aquí por TV Guayana bueno y tenemos todas las demás princesas para que se enamoren bueno y como siempre llegamos al final del programa no me queda más que decirles que el señor jesucristo me los colme de bendiciones se les quiere chao no me queda más